Hola que tal, mi nombre es Carlos Robles, venimos desde Chicago, Illinois, nos sentimos super contentos, emocionados, nos encontramos en Ontario, California, en nuestro gran evento Shine, hemos aprendido cosas maravillosas, hemos aprendido como necesitamos tener esa determinación para poder llegar a ocupar esos lugares de liderazgo, bueno, pero los que ya hemos iniciado esos puestos de liderazgo, hemos sido reconocidos, aquí se vive una vibra impresionante, de verdad, familia Ganolife, únete, si tú no eres familia Ganolife, y los que ya somos miembros, vamos con todo para lograr esas posiciones, mucho éxito familia, y estamos aquí para llegar todos juntos a la cima, soy Ganolife. Gracias.